Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro vídeo más de For Honor y el día de hoy, como ustedes estarán preguntándose, ¿qué es esto de nuevas nuevas armaduras Tío Ragnarok? Bueno, hay una información que ha pasado muy por alto dentro del último Warrior's Den debido a que evidentemente teníamos todos el hype por las nubes estábamos hablando de crossplay, bueno, de la nueva formato de skins, de armaduras, etc, etc había digamos como mucho hype por las nubes y en este Warrior's Den ha habido bastantes datos interesantes para analizar y para compartir con la comunidad y uno de ellos han hablado muy por arriba sobre las nuevas armaduras y ¿qué significa esto? porque muchos dirán, bueno, nuevas armaduras, nuevas variantes bueno, digamos que hay una diferenciación en cuanto a armaduras tenemos lo que serían cuando se dicen nuevas armaduras y cuando se dice nuevas variantes de armaduras, por lo general cuando los creadores de contenido suben, digamos, alguna revelación de variantes de armaduras dentro del vídeo, el título general es siempre nuevas armaduras y esto se hace, creo yo, para no generar una confusión dentro de la comunidad pero la verdad es que dentro de For Honor existen, podríamos decir, dos clases de armaduras solamente y después el resto solamente son variantes de esas armaduras o digamos, dos diferentes diseños de armaduras este caso solamente lo tienen algunos héroes no todos los héroes tienen dos variantes de armaduras y esto se debe a que dentro del año 1, vamos a hablar de los héroes del año 1 ellos iniciaron con las armaduras estándar y luego se le agregaron un nuevo rediseño de armadura cuando había salido Merchant Fire en adelante si todos los héroes iban consiguiendo un nuevo diseño de armaduras aparte del que ya tenían desde el inicio del juego luego los héroes del año 3, 4, 5 y 6 en este caso solamente tienen un solo diseño de armadura y no tienen, digamos, dos diseños pero sí tienen variantes de la primera etapa, podríamos decir, de armadura bueno, ¿a qué me refiero con esto de nuevas nuevas armaduras? que va a conseguir en este caso el Highlander, el Gladiador y el Shinobi bien, estos son tres héroes del año 1 que nunca obtuvieron las nuevas armaduras es decir, estos héroes no tienen su segunda variante de armaduras realmente no se sabe por qué se han demorado tanto, nunca lo han explicado pero dentro del último Warrior Den han dicho de que estos tres héroes van a obtener dentro de este año, no han dicho fecha las nuevas variantes de armaduras voy a explicar esto de las dos variantes de armaduras con el Berserker dado que ya tengo armado un ejemplo para que ustedes lo puedan entender mejor y para la gente que no lo sabe que pueda entender por qué a veces se dicen nuevas variantes o nuevas armaduras en el caso del Berserker tenemos, como vemos aquí este es mi Outfit, el que yo uso por lo general esta es mi armadura que es una edición, podríamos decir, de la primer variante la primer variante de armadura o su primer diseño es este que estamos viendo aquí, solamente que bueno, yo tengo el relieve este y los tatuajes pero digamos que este es el atuendo básico del Berserker después de ahí salen variantes de esta misma armadura y a lo que yo he llegado es a esto bien, pero esto cada cual le pone la variante que quiere y después tenemos la segunda variante de armadura que sería más o menos así la del Berserker como ven el peto y los brazos sus diseños son completamente diferentes al anterior excepto el casco, que en este caso yo no tengo ninguno desbloqueado pero vamos a verlo una variante sería esta, digamos su segunda variante entonces este es otro diseño de armadura a algunos les gusta, a algunos no pero todos los héroes del año 1 lo tienen a esto y uno puede hacer una mezcla entre estos dos diseños de armaduras que va a pasar, que dentro del año 6 los tres héroes del año 1 que no tenían esta segunda variante de armadura lo van a conseguir como dije, no se sabe la fecha exacta pero si se sabe que van a venir así que la gente que mainea tanto Celta, Gladiador como Shinobi ahora pueden estar tranquilos porque ya van a recibir su segunda variante de armadura espero les haya gustado el video gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla